Trasplante del corazón que se realizó uno de los trasplantes anoche en el Hospital San Jorge. Estamos llevando una imagen en un momento con todo un protocolo para transportar precisamente el corazón que con la cirugía a través de los profesionales médicos se trasplanta a otra persona, en este caso la que recibe mil ciudades salinas, 59 años de edad. Esta persona hace un mes que estaba en el hospital aguardando y anoche los familiares, al menos ayer tardecita anoche, recibieron la información de que tenía que prepararse. Primeramente tiene que ver si hay una compatibilidad, existía esa compatibilidad. Entonces los médicos pusieron manos a la obra y realizaron anoche la cirugía de un nuevo trasplante del corazón. Estamos hablando de 72 horas de espera porque ahora mismo el paciente está sedado, solamente clínicamente los médicos lo pueden evaluar porque por una cuestión de no mover, de no tener ninguna situación que pueda alarmar, entonces le cedan al paciente por 72 horas, quietito allí hasta que el corazón nuevo pueda funcionar en este caso. La donación fue acá, se realizó de un paciente de Asunción, al menos el señor de 59 años que recibe este corazón. Vayamos a escuchar a su señora esposa, que es la señora Nidia Monjes, como así también al familiar de la persona que haya sido la donante, en este caso la persona. Y mira, se me voló tantas cosas por la mente, que ni, no sé, mi corazón parece que saltaba y que parece como taquicardia y, Dios mío, ahora ya viene la oportunidad para que mi marido pueda seguir con vida. Como le dije yo, lastimosamente hay una vida que tiene que perderse para darle vida a otra persona, que se llega hasta eso, ¿verdad? Pero en esta circunstancia uno clama por la oportunidad de que tu pareja o tu hijo o alguien, algún familiar pueda seguir viviendo. Es como una batalla que va venciendo por etapa. Primera etapa es el donante. Ahora, segunda etapa es ahora la operación en que él está siendo intervenido. Y la tercera etapa es la recuperación, que pueda aceptar o no el corazón, verá, lógicamente, pero vamos a disfrutar momento por momento. ¿Hace cuánto que estabas esperando? Y es cuestión de, él se ingresó para una operación el 29. Y de la operación salió bien, pero después tuvo arritmia. Continuado, continuado, que ya no hubo... Casi un mes, ¿verdad? Sí, un mes. El 29 va a ser exactamente un mes. Esperando, en espera. Fue doloroso ver, eso verá, pero a la vez me he sentido orgulloso porque le estaba dando otra oportunidad a otra gente también. No solamente el corazón, sino otros órganos también. Totalmente los órganos, menos el hígado. Menos el hígado que se golpeó, muy feo. Y después totalmente los otros, totalmente. Esa decisión, digamos, habrá sido bastante duro también para la familia, ¿verdad? El de donar, al saber al menos que era, digamos, había esa posibilidad. Pero esto ya estaba de antemano, de antemano ya estaba, ya se puso a disposición sobre ese tema. Ya fue, digamos, que se aceptó antes de esto. No solamente ahora, mucho antes fue.